Pido, Padre Santo, aquellos que van a ver este video, este Padre Santo en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos, que traiga convicción de pecado, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu, Padre Santo, ahora mi Dios de los cielos, Padre Santo, escudriñe cada mente, cada corazón, Padre Santo, y que veamos si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. Padre, yo te pido, Padre Santo, misericordia, te pido compasión, Padre Santo, y ayuda a un pueblo que sea arrepentido, Padre Santo, un pueblo, Padre Santo, que tenga convicción, Padre Santo, de lo que es correcto y de lo que no es correcto, Padre. Hoy clamo por tu vida, hoy clamo por aquellos que ven este video, hoy clamo en el nombre de Cristo Jesús por tu vida, por tu casa, y hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, que llegan al camino de Cristo Jesús, que hay una palabra refrescada, que hay una palabra viva y eficaz dentro de tu vida, que hay algo, dice, hay algo que está dentro de ti, hay algo que está dentro de ti, que se llama la esencia de Jehová. Ahora, Padre Santo, y que el poder, el poder de Cristo Jesús, Dios de los cielos, descienda sobre tu casa, descienda sobre tu vida en el nombre de Cristo, y si estás con dolencias, sea quitada en esta hora, porque hay un ejército de ángeles ahora, ahora en el nombre de Cristo Jesús, que levanten al menesteroso, levanten a aquellos que se han arrepentido, que levanten en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Santo, para la gloria y honra de tu nombre. Padre, yo declaro en esta hora que mando una palabra de sanidad, una palabra de revelación, una palabra de entendimiento, una palabra de eficaz en su vida, Padre Santo. Oh, poderoso Dios, y que podamos entender, mi Dios de los cielos, que solamente eres tú, que solamente eres tú, Papá Jehová, que solamente eres tú, Padre Santo, que te deleitas en tus hijos. Por eso yo te animo, hoy yo te pido, que nos revisemos, nos revisemos en el Espíritu, si estamos siendo correctos, que traiga convicción de pecados, si estamos siendo cosas malas, cosas indebidas, que el Señor nos perdone, arrepiéntate en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ¿para qué? Para que nuestra aceite sea llena, para que esa vasija sea productiva, para que esa vasija sea prudente, dice Cataremanso. Urra, maiza, male, maquita, de vacanda. Erra, baiza, que si hay cadenas sean rotas, que si hay cadenas se quemen, Padre. Camandere, vacanda. Urra, baiza, cadenas en los jóvenes, Padre, se sueltan ahora, mando la palabra, que se sueltan ahora por el poder de la palabra y quedes libre. Ahora, en este momento, seas libre, sea libre de toda condición, de toda dolencia, de todo ataque espiritual, que mando la palabra, que el cáncer se seque, que la diabetes se seque, se haga polvo de tu cuerpo, se haga polvo de tu cuerpo, que la llaga se seque, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Urra, baiza, quira, vacanda, que enfermedades, que dolencias sean quemadas por el fuego de mi Dios, en esta hora, por el poder de la palabra. Aquellos, Padre Santo, aquellos que te aman, aquellos que te aman, aquellos que te aman, Padre Santo, aquellos que son tuyos, que están sellados en tu reino, sean libres, que sean libres, que su propósito sea grande, Padre Santo, que su propósito sea grande y poderoso en la tierra. Urra, baiza, libera a los Padres Santos, vayan una legión de ángeles, querubines, serafines, ángeles de alto rango, ángeles poderosos, carro de Israel y su gente a caballo de sienda, a defender, a quitar a la opresión, aquellos que están, Padre Santo, en un hospital, aquellos que están en clínica, aquellos que están, Padre Santo, remanso, urra, baiza, Padre desata, soplo de aliento, soplo de aliento sobre su vida, soplo de aliento, poder de resurrección, poder de resurrección, venga sobre cada uno de ellos, venga sobre ellos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, límpialos, Padre, límpialos, Padre, límpialos, libértalo, líbralos, sánalos, 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 restáuralos, Padre mío, restáuralos por el poder de la palabra, por el poder de tu palabra, por tu presencia, Dios, y por tu misericordia, por tu compasión, Padre, orra, baiza, envío ángeles ahora, rompiendo, destruyendo las asignas del diablo, los destinos, en el nombre de Cristo, las acechanzas, Padre Santo, y todo lo que has tenido al futuro, seas quemado, fuego lo calcine, en el nombre de Jesús, fuego lo calcine, fuego del cielo calcine, toda obra perversa de las tinieblas, toda obra de maldad, sean quemadas, en el nombre de Cristo, en contra de tu vida, si hay dolencias, Padre Santo, si hay tempestades, ahora, Padre Santo, ordeno, Padre Santo, esas células de los niños, Padre Santo, células cancerígenas y malignas, ahora, mando la palabra, que te seco, te seco, en el poderoso nombre de Jesús, te seco, en el nombre de Jesús, te seco, porque, dice Dios, hay vida y esperanza, dice papá, o rabaisa, que rabacanda, porque me lo has pedido, dice Dios, saqueta, remacanda, sano a tu hijo, sano a tu hijo, sano a tu hijo, o rabaisa, seco el cáncer, seco la metástasis, seco en el nombre de Cristo, leucemia, cáncer de leucemia, te ordeno que te seco, te seco, y te ordeno que salgas de ese cuerpo, de ese niño, sal ahora, sal ahora, sal ahora, por el poder de la palabra, te seco, en el nombre de Jesús, te seco, te seco, te seco, te seco, y te asolo del cuerpo, te asolo del cuerpo, y en esta hora, vengo, Padre Santo, a cortar, esa herencia, congénita, genética, de maldición, de herencias, ahora, vengo a cortarla, de tu padre, de tu madre, toda esa herencia, sea cortada, y mando la palabra, que se seca, y ordeno al Espíritu, en el nombre de Cristo, ahora, de leucemia, que salga de tu cuerpo, ahora, ordeno a ese Espíritu, que salga, ordeno a ese Espíritu, en el nombre de Cristo, que salga de tu cuerpo, ahora, ahora, en el nombre de Cristo Jesús, porque declaro, en el nombre de Cristo, que cambio tu ADN, por el ADN de Cristo Jesús, y lo aplico, lo sello en tu sangre, ahora, ramansa, ramaysa, male, macanda, no hay muerte, dice el Señor, ribaco, o rabaiso, core, maco, condere, caita, y masoya, es ramaysa, lima, mamanso, core, macandere, que le estoy, abas, y teremayo, o rabaisa, que rabacanda, o rabaisa, que rabacanda, y aquellos que tienen dolencia, padre, aquellos que han creído, en un milagro, en el Dios vivo, en el Dios poderoso, guicamando, reba, camda, al Dios que yo clamo, mi Dios, mi Padre, Jehová, de los ejércitos, que mueve el cielo, que mueve la tierra, ramacanda, pa' que tu milagro llegue, pa' que tu milagro lleve, catare, camda, y lo que está haciendo obstáculo, se quema, ahora por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, hijos queden libres, hijos queden sanados, hijos queden libertados, si están en la droga, se seca la droga, dejo a estéril la droga, ribacanda, se seque, ahora la marihuana, la estufa cientes químicos, se seque, en rimacanda, y rabay, y rabacanda, oh poderoso Dios, se quen dare, evacanda, que la opresión, que estaba en tu casa, por la decisión, que no sabías que hacer, Padre, en esta hora, sea quitada, arranque, vayan ángeles, ahora en suma misericordia, en compasión del Altísimo, porque aquellos, que están pasando tribulaciones, y son sellados, para el reino de los cielos, hoy queden libres, hoy queden libres, y que el Evangelio, les sea predicado, la buena nueva de Cristo, y la salvación, de Cristo Jesús, porque hay poder, rabay, saci, rabacanda, y rabay, ese espíritu de la eusemia, te ordeno que salgas, sale ahora, ahora te vas en vómito, sale ahora, y todo lo que estaba, en el nombre de Cristo, pegado, se despega, se desprende, se desprende, y por el dedo de Dios, va a te pulso, ahora, fuera, llámale, catumatay, satúa, catúa, batúa, o rabas, a catú, catá, cataya, brazumate, y amándole, vacó, litú, y abas, o to, y amad, y quimia, o rabay, y kandir, y vacanda, y rabay, y saci, y rabacande, y vacanda, y corto, toda quimia de tu cuerpo, ahora, por el poder de la palabra, porque tienes la transfusión, de la sangre, que es de Cristo, Jesús, ese ADN, rima, camda, bretomace, que eleva coco, litú, y abas, a quimia, y macanda, y el nombre de Jesús, sea libre, sea libre de toda dolencia, sea libre de toda dolencia del alma, ahora, si te traicionaron, y carré, masaya, si escuchaste murmurar, en el nombre de Cristo, yo soy el bálsamo, te dice el Señor, yo soy el bálsamo, yo soy el que es sano, dice el Señor, o rabaysa, yo soy el que quito, entrégame esa carga, te dice el Señor, abas, y rabacande, y macanda, y rabaysa, y rabacande, queremaco, urramaysa, y vengo cancelando, vengo rompiendo, todas esas actas de decreto, títulos, sellos, derecho legal, legalidades de zarandeo, en el nombre de Cristo, que tenga el infierno, en contra de tu vida, que lo que tenga nombre, y cará, mandere, y bacanda, tu nombre, sea quemado ahora, por el poder de la palabra, desato fuego del cielo, y se quema, rimacanda, aquellos que mi Dios, quiere que sean libres, aquellos que mi Dios, que es carré, macanda, tienen ese propósito, aquellos que realmente se han arrepentido de corazón, aquellos que realmente están buscando, doremaco, y carrabasaya, le bacanda, bretomasa, kitiamans, sikirime, mamandiriki, ahora papá, ahora padre santo, por el fuego de mi Dios, por el fuego de mi Dios, por el fuego de mi Dios, porque hay poder, en tu sangre Cristo, hay poder, en tu sangre mi Cristo, hay poder, en tu sangre, y toda la gloria, todo el poder, todo es tuyo, padre, hijo, y espíritu santo, la deidad, todo es tuyo, toda la gloria, todo el poder, toda la honra, todo es tuyo, mi Dios, en esta hora, está hecho, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu vida, grande, mente, en el nombre de Cristo Jesús, que tu deleite, sea nuestro Cristo, de la gloria, que tu deleite, sea el espíritu santo, que tu deleite, sea Jehová, de los ejércitos, porque es el único, que nos puede ayudar, es el único, que nos puede libertar, es el único, que nos ama de verdad, te dejo con esta palabra, y que sea de bendición, para tu vida, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, y si hay alguien con dolencia, envíale la palabra, en el nombre de Jesús, amén, y toda la gloria, es para nuestro Padre, en el nombre de Jesús, amén.